¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Y cómo están? Pues aquí estamos grabando desde el carro otra vez, pero hoy no voy a grabar manejando, hoy voy a grabar aquí estacionadito porque estoy esperando un pedido de la panadería de Costco y dijeron, se tarda como una hora o una hora y media y dije, pues, el tiempo es oro, el oro es dinero y el dinero es dinero. Y dije, pues vamos a hacer el siguiente video entonces. Y este pinche video va dirigido para todos los pinchos haters. No, no, se crean dos haters, no. Va dirigido para todos. ¿Qué voy a decir o de qué vamos a hablar? Quiero hablar sobre tres autos que se me vienen a la mente, que son mucho más ligeros que el Miata y se venden actualmente o los puedes conseguir fácil. Bueno, los puedes comprar fácil, sin batallar. ¿Por qué? Porque hay muchos autos que son más ligeros. ¿Por qué voy a hablar de autos más ligeros? Pues, porque ya saben que en mi canal de TikTok, que los invito a mi canal de TikTok, ya saben que dejo los links en la descripción de mi Instagram para que me sigan en Instagram. Entonces, en mi canal de TikTok los que me siguen saben que hago comparativas de carros. ¿Quién podría ganar en datos técnicos y datos duros comparando la relación de peso-potencia? Y, pues, mucho hater alucinado. Cree que yo creo que el Mazda es el carro con mejor relación de peso-potencia del mundo. Y no mames, güey. O sea, yo sé que no. Hay carros que son un poco más pesados que el Mazda, pero, pues, tienen una relación de peso-potencia brutal. O sea, muchísimo mejor que el Mazda. Yo he dicho, o sea, es un carro que pesa 1045 kilos, tiene 184 caballos, la relación de peso-potencia es 5.7 kilos por caballo. O sea, cada caballito carga 5 kilos con 700 gramos. Pero hay carros que tienen una relación de peso-potencia brutal. O sea, que el pinche caballo va holgado. Carga un kilo o hasta menos. Por ejemplo, el Kaos. El carro nuevo Kaos. Cada caballo carga medio kilo. O el Bugatti. Cosas así, ¿verdad? Hay carros demasiado poderosos. Pero, no vamos a hablar de carros más poderosos. Porque hay una infinidad. Bueno, sí, sí, hay muchos más. No una infinidad. Pero, son muchos carros que corren más que el Mazda MX-5. Aunque el Mazda MX-5 es súper correlón. ¿Sí? Y mucha raza no entiende eso. Porque un carro que apenas se quiere acercar a los 200 caballos puede correr más que un carro que trae 300 caballos. Por el peso, güey. Sí, pero no, no tiene la mejor. Pero, ok, ya. Tampoco es el carro más ligero del mundo. No vamos a mencionar carros leyenda como el Lotus Elan. Elan. Sí, el Lotus Elan. Este, creo que así se llama. Que ese carro en el 62, 70, por ahí, pesaba 584 kilos. Era un convertible biplaza. Y, oh, la madre, exageradamente ligero. O sea, la mitad de lo que pesa el Miata, prácticamente. No, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque son carros que ya no consigues. Vamos a decir tres carros que son más ligeros. Uno de ellos le den su madre machina al MX-5 y los otros dos no. El primero que muchos conocen, porque fue, últimamente ha sido como un boom en ventas. O sea, se está vendiendo mucho porque mejoró mucho el diseño. No, aparte es buena marca. Es el Suzuki Swift. El Suzuki Swift pesa de 900 a 990 kilos, dependiendo la versión. Ahora, imagínate la versión Sport, que trae el motor 1.4 turbo de 140 caballos para un carrito de 900 kilos. O sea, corre con madre. De hecho, me he puesto jalones con él, aunque le doy en su madre. O sea, y de hecho, hay videos del MX-5 dándole la madre a Suzuki Swift Sport, inclusive chipeados o alterados. Y el Mazda MX-5 stock. Pero corre muy, muy bien. Tiene una relación de peso-potencia con madre, ¿sí? También. Es como algo así, como 6 kilos, 6.5 kilos por caballo. El otro carro es, todos lo conocen, el Smart 42, ¿verdad? Creo que es de Mercedes, si no me equivoco. O sea, es un carrito bi-plaza, un zapatito, que trae un motor de 3 cilindros, 1.0, si no me equivoco, es turbo. Y trae algo así como 70 caballos. Pero el carro pesa 900 kilos, 890 para ser exactos. Entonces, es un carro muchísimo más ligero que el MX-5. Claro, con mucho menos potencia. Igual que el Suzuki Swift. Ese fue el número 2. Y el número 3, que puedes conseguir fácilmente, aunque es muy caro, pero pues puedes ir a comprarlo, literalmente. Es el famoso Bull, ¿sí? O sea, el Bull es un pinche carrazo. Pesa 700 kilos y trae un motor que es 400 turbo, pero tiene como 300 caballos. La relación de peso-potencia queda 2 kilos o menos por caballo. Hay varias versiones, no vamos a hablar específicamente de las motorizaciones. Pero, por ejemplo, actualmente, con facilidad, puedes pensar en esos 3 carros que son más ligeros que el más de MX-5. Claro, no tienen mejor relación de peso-potencia todos. Uno sí, el Bull en este caso. Pero, no es el carro más ligero del mundo. Para que no crean, ah, pinche MX-5 es el más ligero. No, o sea, hay carros más ligeros. Unos con mucha más potencia, otros con menos. En fin. Si se me pasa alguno que se pueda conseguir actualmente y fácilmente, déjenmelo ahí en los comentarios. Serios, bueno, muchos van a decir otra vez, insisto. Güey, el Bull está carísimo, cuesta 2 millones de pesos. Sí, sí, pero si tienes los 2 millones, vas y lo compras. Como si nada, a eso me refiero. A diferencia de un Lotus Eran, no lo consigo. Es una leyenda, es un clásico de colección. No lo vas a conseguir. Y otros carros leyenda que pesan menos de 1,000 kilos, que rondan 500, 200 kilos. Pero no los consigues ya. Son de los años 80, 70, que fueron hechos para competición. Y no hablemos del Renault Twizy, porque esa cosa ni siquiera es un carro. Pero bueno. Ok, entonces. Dejen ahí en los comentarios si se les ocurre otro que actualmente puedas conseguir fácil, independientemente del dinero. Y que sea más ligero que el MX-5. Aunque tenga menos... No tenga mejor relación de peso-potencia. O sea, tenga menos potencia. Pero no es el carro más ligero. Hay que aclarar eso. Aunque sí es muy ligero. Es de los más ligeros, claro. Bueno, ahora sí. Por mi parte sería todo. Si les gustó, déjenme un like. Suscríbanse a mi canal. Ya casi llegamos a los 1,000. Fíjense que voy a hacer la jalada de... Cuando llegamos a los 1,000 suscriptores, voy a hacer un video de 50 curiosidades sobre mí. ¿Las hago o no? ¿O 20? No sé si 50 las complete. Pero llegando a los 1,000. ¿Sí? 1,000. Ya estamos a nada. Estamos a nada. Estoy emocionado. Bueno. Insisto, si les gustó, déjenme un like. Suscríbanse a mi canal. Les dejo la descripción de mi canal de TikTok y de mi Instagram. Perdón. El link en la descripción. Me llamo Guillermo. Y hasta pronto, amigos. Adiós. 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 Adiós.